Hola TV Locos, en esta ocasión para este Locorreportaje nos encontramos en esta bonita tradición de la Reliquia de la Familia Flores que año con año se lo realizan a honor a la Virgen de la Candelaria, de la Virgen de la Purificación. Así es TV Locos, quédense con nosotros, el día de hoy ya estamos aquí en esta Reliquia que se realiza cada año consecutivo para la Virgen de Candelaria. Quédense porque tenemos cada detalle de esta Reliquia, por qué se hizo, desde cuándo se hizo y también porque vamos a melearle el mole. Acompáñennos TV Locos. TV Locos, aquí ya nos encontramos con uno de los organizadores de esta rica Reliquia, ¿nos puedes dar sus nomes? Son Amistakio Flores Martínez, José Manuel Flores Martínez. Mucho gusto, entonces pueden platicarnos más o menos por qué inició esta tradición de la Reliquia. Vamos, mire, gracias a nuestra madre, Soledad Martínez Ultreras, que ya pues tenemos 43 años que se está haciendo esta Reliquia a día, año con año y pues ella tiene 11 años que falleció y nosotros, ahora nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos, somos los que estamos haciendo ahora esto. Lo que es un honor para nosotros y para nuestra familia hacer esto, dar algo de lo que Dios nos da. Ah, qué bueno, entonces pues han tratado de que esto se mantenga pues familiar, ¿verdad? De que la familia continue y continue esta bonita tradición. Es una tradición desde 1969 que mi Sagrada Madre se llevó efecto, ella lo hacía aquí en la calle Reforma y se tapaba la calle Reforma y le hacía víspera el día primero, el día de ayer, le ponía danza. Entonces ahora como ya está muy concurrido, todos nomás le hacemos el mero día, todos, toda su familia de mi mamá, nosotros somos los hijos de ella, ya los demás son nietos, bisnietos, tataranietos y de todo. Entonces nos sentimos muy satisfechos que venga gente de San Luis, de Torreón, de Aguascalientes, de Jerez, Zacatecas, de donde todos, todos nuestros, nuestras hermanas y nuestros hijos, pues por allá están. Y aquí tenemos mucha familia y hoy entienden a colaborar con nosotros de muchos lados. Bueno TV Locos y seguimos con más preguntas de esta gran reliquia que se lleva cada año. Yo quiero preguntarle al señor José Manuel, ¿por qué fue el motivo que se inició esta reliquia? ¿Cuál fue? ¿Hubo algún milagro? ¿Por fe? ¿Algún motivo en especial? El motivo en especial para mi Sagrada Madre fue que, este, tener organizada la familia, juntarlos, tenernos juntos, ella prometió hacer la reliquia, porque muchos hermanos de nosotros, que en paz es que ya fallecieron, andaban trabajando en las ferias durante muchos años, y ella, la primera vez que uno de mis hermanos se puso un poco enfermo, ella le prometió mucho a la Virgen, y afortunadamente mi hermano sobrevivió. Entonces, desde entonces, desde 1969, mi Sagrada Madre empezó a hacer toda esta reliquia. ¿En esta reliquia participan sobrinos, nietos, los hijos, o nada más los puros hijos? Bueno, no, en realidad, participan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros primos, nuestros sobrinos, o sea, es una familia de unos 300 gentes que vienen de todas partes de la República, ayudarnos, a partir de ellos, pues se sienten satisfechos de venir a darles la reliquia, a contribuir, para que la gente se vaya contenta. Muy bien, TV Locos, pues aquí vamos a continuar y vamos a seguir aquí viendo de esta bonita tradición de aquí de la reliquia de la Virgen de la Candelaria. Muy bien, TV Locos, pues ya continuamos aquí en esta reliquia, y pues ahora los vamos a dejar un ratito con esta danza que pues ya es tradición, aquí con la danza La Guadalupana de Luis Manuel Ortiz. Bueno, TV Locos, continuamos con más en esta reliquia, y nos encontramos en esta ocasión con... María Guadalupe Flores Martínez. Señora María Guadalupe, platíquenos desde a qué horas están aquí haciendo ya toda esta reliquia, las sopas, desde qué hora están haciendo toda la preparación. Mire, la preparación la iniciamos desde el lunes. La iniciamos desde mucho tiempo a desvenar chile, a tener, a limpiar lo que es el ajonjolí y todo eso. Entonces, un día antes, en su pobre casa, realizamos freír todo el chile, las especias que se le pone, el ajonjolí, pasa, chocolate, canela, todo, todo lo que lleva el ingrediente en mole, llevamos a molino, ayer nos preparamos para dorar todas las pastas, y el día de hoy nada más aquí venir a, ya, este, a coserlos. Señora María Guadalupe, entonces, pues nos podía decir dónde se ubican más o menos las cazuelas, y pues le vamos a pedir, para ver si nos deja menearle, porque tenemos ganas ahí de moverle. ¡Vamos! ¡Que vengan! ¡Vamos! ¿Qué tan difícil es menear lo que es un cazo de un rico, un rico mole, mi Emilia? Pues fíjate que sí está pesado, parece que no, pero sí está pesadito, ¿verdad? Pero mire, a mí me sorprende mucho porque todo el trabajo que lleva, una cazuela así como está, tanto trabajo y que, más aparte, vemos cómo te hacéis, pues la verdad es muy impresionante, ya hasta se me antojó mucho. ¿Qué te parece? Muy bien, es como de mayonesa. Señora, ¿y luego cuánto, este, cuánto tiempo se les tiene que estar mediando a lo que es el, el, el pozo? Se ocupan tres horas, tres horas de estar meneando y meneando, Sí, para que no se pegue y se, después, sabe mal. Entonces, está el menea y menea. Te ve locos, como un dato curioso, la familia nos comenta que se llevan, bueno, un total de 27 cajas de pura sopa, que entre esas sopas, pues ya vemos, es espagueti, codito, concha, arroz, entonces, pues hay que imaginarse, ah, de como de moñito, pues entonces, imagínense la gran cantidad de sopas que también esta familia prepara para estas festividades. Continuamos. Nos encontramos con... José Flores. José Flores. Te ve locos, antes de seguir con las preguntitas aquí con el señor José, este, quiero decirles que también realizan lo que es agua fresca, como la del Chavo del Ocho, este, para esta reliquia. Señor José, ¿cuántos litros de agua, este, realizan para lo que es la reliquia del día de hoy? Pues somos como alrededor de 200 litros, más o menos, de agua, son los que damos nosotros. José, pues regálenme un vasito de agua, ya que esta calorcita lo amerita. Claro que sí, claro que sí. Saludcita, te ve locos. Bien, te ve locos, pues continuamos aquí en esta reliquia y, pues aquí nos encontramos con... José Iguadolpe Flores. Jesús Flores. Jesús Flores. Nos comentaban que ustedes son de otro estado, ¿nos puede decir de qué estado vienen? Yo vengo de Saltillo, Coahuila. De San Luis Potosí. Y coméntenos, ¿ustedes qué opinan de esta bonita tradición que los hace venir hasta nuevamente aquí a Fuesnillo? Pues nos parece muy bien porque visitamos a la familia y, pues, venimos a apoyar en todo. Es una tradición que ya tiene bastantes años, que la ha llevado a cabo nuestra abuela materna, este, Soledad Martínez Sultreras, y que ya se ha hecho una tradición año con año y ahora la familia Flores Martínez son los encargados de destacar esta reliquia. Qué bueno que los tengamos de aquí para que sigan con esta bonita tradición y, pues, muchas felicidades porque la verdad es una tradición muy bonita. Y, pues, continuamos aquí con más TV Locos. TV Locos, pues así es como terminamos este locorreportaje de aquí de la reliquia de la familia Flores. Y, pues, ¿te parece si ya nos formamos para nuestro taquino? Vamos. Venimos bien preparados, vámonos. ¡A la cola, a la cola! Pues nos vemos, TV Locos, a la cola.